Muy buenas tardes Venezuela Bolivariana, esta vez apresurados comenzamos esta mesa informativa con el director general de Conatel, William Castillo. Bienvenido, ¿cómo está? Hola Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chévere, muy bien. Bueno, una decisión que hemos podido leer de parte del directorio de responsabilidad social de Conatel que ha tomado una decisión el día de hoy con respecto a un programa radial. Las justificaciones para suspender de manera preventiva el programa Iván Ballesteros, diploma parejo en RCR 750. Sí, es bueno, la ley de resorte va a cumplir 10 años, nunca estará más a explicar brevemente el procedimiento. El directorio de responsabilidad social es la máxima instancia de aplicación de la ley, es un cuerpo colegiado. Recibimos una denuncia de cinco comités de usuarios y usuarias donde hacen un planteamiento al directorio de responsabilidad social en el entorno a las presuntas violaciones del artículo 27 y el artículo 28 de la ley, los referidos a los mensajes dirigidos a la promoción del odio, a la propaganda de guerra, los llamados a alteración del orden público y al desconocimiento de las autoridades. Y también muestran estos comités de usuarios su preocupación porque este programa sale en horario infantil, sale durante la franja de niños, niñas y adolescentes. Tal manera que en función de esos elementos el directorio le pide a Conatel que le presente un informe del sistema de monitoreo que por ley tenemos que llevar de todos los medios radioeléctricos y de ese monitoreo se desprende que hay elementos para iniciar el proceso. Entonces el directorio solicitó hoy a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que iniciara el procedimiento, el procedimiento se inicia, ya han sido notificados tanto el productor nacional independiente que conduce este programa como la emisora, porque la ley establece que la emisora, el medio, el concesionario, es solidariamente responsable por las presuntas violaciones que haya durante su programación. También han sido informados y Conatel Basaj en el artículo 33 de la ley ha dictado una medida cautelar protegiendo los derechos de los usuarios y usuarias, en particular protegiendo los derechos de los niños y niñas y adolescentes que están expuestos a estos mensajes en este horario, a que se suspenda el programa mientras se sustance el expediente y mientras se da el proceso. Ellos van a ser invitados, ellos serán convocados a presentar sus argumentos y su defensa y también se invitarán expertos a los propios comités de usuarios y denunciantes para que en un proceso administrativo de investigación se pueda determinar si efectivamente existieron esas violaciones y que pueda dar lugar o no a sanción. ¿Cuáles son esos elementos que expusieron esos cinco comités que consideran estarían violando la ley de resuerte por parte de estos dos? No, ahí básicamente exponen los comités de usuarios, por eso te digo, el monitoreo refrenda algunos de los planteamientos que están allí en cuanto a la preocupación que ellos expresan por llamados al desconocimiento del gobierno legítimo, promoción de la guerra civil, es decir, el enfrentamiento, se hacen en distintos programas, hay llamados a enfrentarse a uno, acabar con los comunistas, por ejemplo, se hacen ataques a las instituciones, particularmente a la Guardia Nacional Bolivariana, se expresan improperios contra algunas autoridades de forma bastante fuerte y esos elementos en su conjunto, a juicio del directorio, pueden constituir hechos que determinen una sanción. Bueno, el directorio de responsabilidad social ha solicitado a Conatel, como les decíamos, iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio contra el programa radial Plomo Parejo, que dirige Iván Ballesteros, por presuntas violaciones a la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Vamos a ver cuál ha sido la petición de estas organizaciones de usuarias y usuarios que solicitaron ante ese órgano colegiado iniciar una investigación contra dicho programa, esto por las presuntas violaciones a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, que prohíbe, entre otras cosas, emitir por los medios radioeléctricos mensajes que inciten o promuevan el odio, inciten o hagan apología del delito y constituyan propaganda de guerra, fomenten su sobra en la ciudadanía, alteren el orden público o desconozcan a las autoridades. El directorio, como ha relatado ahora William Castillo, ha considerado como preocupante que tales mensajes se emitan en el bloque de horario todo usuario, una franja horaria que, como se sabe, está destinada específicamente a la programación dirigida a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, y esta es la noticia básica que nos convoca el día de hoy, pero queríamos evaluar también, William, algunas otras cosas que han sido noticias en los últimos días. Me refiero a la forma en que se ha venido difundiendo en medios de difusión, valga la redundancia, esta guerra económica y también esta sedición en contra del presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo lo has observado ya en el plano de Conatema? Sí, fíjate, nosotros hay que recordar que el día 11 de febrero, recuerden que aquí hubo un proceso, una actividad que se llevó a cabo el 12 de febrero y que dio inicio a una serie de hechos que han derivado en este plan, este denunciado plan de golpe de Estado. Pero el 11 de febrero el directorio de responsabilidad social hizo un exhorto, hizo un llamado, precisamente como se preveía este ambiente, se había anunciado este ambiente de violencia, de destrucción de la legalidad, el directorio se declaró en sesión permanente e hizo un exhorto a los medios de comunicación radioelector y medios electrónicos para que tuvieran una actitud responsable en la cobertura, tanto informativa como en las expresiones de su programación. El directorio ha continuado evaluando esto, lo hemos hecho en el marco complejo que ha sido, algunas instalaciones de Conatema han sido atacadas, incluyendo nuestra sede principal, algunas de nuestras sedes regionales no han podido trabajar, la sede de Maracaibo, la sede del Estado Táchira, durante buena parte de estos tres meses han tenido que trabajar desde sus casas porque ha habido agresiones contra las instalaciones también de Conatel, eso ha dificultado un poco hacer el seguimiento de los medios, sin embargo, nuestra evaluación, que está en proceso, no hemos cerrado ese proceso, es que ha habido, de parte de algunos prestadores de radio y televisión, actitudes que también podrían ser tipificadas como violatorias a las normas. Como nosotros actuamos en base a la ley, porque para eso fue redactada, publicada y aprobada por la Asamblea Nacional una ley, esos procedimientos que se están sustanciando irán en algún momento a un proceso de decisiones como el que ha sido tomado hoy. Hemos detectado, por ejemplo, te puedo adelantar, Erika, un promedio entre 15 y 25 emisoras de radio en todo el país que sistemáticamente no se pegan a las cadenas presidenciales, lo cual significa una violación grave a la ley orgánica de telecomunicaciones porque es obligatorio para cualquier operador habilitado y concesionario del espectro radioeléctrico difundir los mensajes oficiales. Te puedo decir, ese mismo hecho que nos remite un poco, lamentablemente al año 2002 a esa actitud, es desafío a las instituciones, desafío a la legalidad, desafío a la institucionalidad y ese tipo de cosas están siendo sustanciadas. Nosotros lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, con la paciencia, con la firmeza, con la serenidad que ha pedido el presidente Nicolás Muero porque entendemos que lo que se busca en el país es regresar a un clima de paz, de diálogo, de convivencia, pero que eso no significa que las violaciones a la ley, como ha dicho, la justicia es el único camino a la paz. Para recontroler la paz también a nivel comunicacional tiene que haber justicia y esa ha sido la actitud y las evaluaciones que seguirá haciendo el director. William, ¿cómo está haciendo Conatel para, de alguna forma, tratar de controlar, no sé qué verbo utilizar? Está un poco para regular, tal como lo establece la ley Resorte, que es una ley que también abarca los medios electrónicos, los niveles de violencia que se generan a través de las redes sociales. Digamos, se utiliza la web, el internet, para difundir mensajes de odio, como decir no al comunismo. Hemos visto, por cierto, tengo unas fotos que te voy a enviar, unas cuentas, por ejemplo, en Twitter, donde utilizan esvásticas, son símbolos neonazis utilizados en contra del chavismo. ¿Qué se puede hacer? Sí, fíjate, es importante que la gente se lea la ley de responsabilidad social en radio y televisión y su reforma, que incluyó los medios electrónicos. Ese ámbito de regulación de los medios electrónicos es un ámbito general, es un ámbito que está por desarrollar la parte reglamentaria, que no se ha desarrollado, pero va a desarrollarse, pero que fija unos límites a esa reglamentación. Por ejemplo, nosotros podemos hacer regulaciones sobre sitios de internet, de páginas que están alojadas en Venezuela. Como por ejemplo Dollar Today, que estaba alojada en Venezuela. No, fíjate, ese es un caso especial, porque ese ahorita está desde fuera de Venezuela, pero hay una reglamentación a los sitios. Pero, por ejemplo, el caso del Twitter, de esa red social o de otras redes sociales, que la gente exige un tipo de reglamentación, son servicios que operan desde Venezuela. Eso está fuera del marco de la regulación de Venezuela. Entonces, operan porque ya hay un efecto de globalización de las telecomunicaciones en el mundo, la gente puede acceder a esas aplicaciones en su teléfono, de tal manera que ahí no aplica. Que nosotros no tenemos la capacidad ni para cerrar cuentas en Twitter, ni para bloquear cuentas en Twitter. Eso corresponde. Ahí hubo toda una matriz que se montó absolutamente falsa, de que nosotros habíamos bloqueado las imágenes en Twitter durante 24 horas. Bueno, un falso remitido que nunca apareció de la empresa Twitter. Ahí se montaron toda una serie de medios a repetir esas cosas. Llegó hasta John Kerry, al que el presidente Maduro le ha hecho algunos regalos, ya algunos obsequios, de decir que aquí se viola la libertad de expresión en internet. Entonces, hay que entender que hay un ámbito de regulación en los medios, que están en Venezuela y hay un ámbito de regulación. Hoy muchos de esos sitios que están llamando a la violencia se han mudado fuera a servidores, fuera de Venezuela, a sitios desde fuera de Venezuela, y entonces el control y la regulación de eso se complica. Hay que entender aquí que lo más importante de eso es la conciencia del pueblo, la conciencia sobre la verdad, el uso responsable de los medios electrónicos, el no dar retuidad a cualquier cosa, el poder hacer análisis, y el fortalecimiento de la conciencia crítica, de la lectura de los medios, es lo que nos va a ayudar junto a la regulación. Bueno, desde el momento en que Hugo Chávez asumió la presidencia del país, en 1999, las transnacionales mediáticas pusieron la puntería en contra de Venezuela. Conforme crecía el liderazgo del comandante, la agresividad fue incrementando. En esa tarea CNN ha sido un puntal importante. En las últimas semanas, insiste con el tema de los derechos humanos, una supuesta violación, la satanización de los llamados colectivos, y consigue incluso personas con cédula venezolana, quienes solicitan la aplicación de la Carta Democrática en contra de su propio país. Vamos a ver el siguiente trabajo. A través de las redes sociales me reportaban protestas y enfrentamientos en diferentes universidades, en lugares como Táchira, Ciudad Bolívar, Valencia, Puerto Ordaz y Barquisimeto, en donde además este lunes se iban a retomar las actividades académicas y administrativas en las universidades, suspendidas por las olas de protestas que sufre el país hace más de dos meses. Pero muchos de los estudiantes decidieron mantener en pie las protestas, al ver que los reclamos hechos al gobierno, como la liberación de los estudiantes presos, no se han cumplido. En Barquisimeto, los enfrentamientos frente a la sede de la Universidad Fermín Toro, entre manifestantes y supuestos colectivos, dejaron a un manifestante gravemente herido. Precisamente este lunes la organización Human Rights Watch publicó un informe donde denuncia que los cuerpos de seguridad del Estado venezolano han usado la fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos y que los jueces han tolerado los abusos. Ustedes señalan a presuntos colectivos o a colectivos como los que iniciaron este incendio. Cuéntame, ¿de dónde sacan esto? ¿Cómo lo fundamentan? ¿Y qué fue lo que pasó en el día de hoy? Bueno, el día de hoy en la Universidad Fermín Toro vivimos lo que se viene viviendo a diario en el país. Una represión desmedida y brutal. Esta vez ya no utilizando solamente las Fuerzas Armadas Nacionales, sino también enviando a los colectivos paramilitares armados, o también llamados círculos bolivarianos, que se encargan de agreder a los estudiantes, de matar, de utilizar barlas, armas de fuego. Nosotros los estudiantes hacemos un llamado a las organizaciones internacionales para que velen por la aplicación de lo acordado en la Carta Democrática. Bien, este es el tipo de mensajes que permanentemente se difunden a través de CNN en Español, un canal que ha venido siendo utilizado desde, como lo decíamos, desde que ganó el presidente de la República Hugo Chávez, o el comandante Chávez la presidencia en el 99, para ir en contra de nuestro país, de la revolución, y de la decisión del pueblo soberano de escoger permanentemente la revolución bolivariana como una opción. Ahora, ¿qué se puede hacer en Venezuela para contrarrestar todas estas matrices que pudieran calar en un sector de la población? Mira, yo insisto en una cosa, mucha gente a veces no entiende que el tema de la regulación de la comunicación pasa por un tema de la familia. Nosotros tenemos que empezar a desmontar el discurso de los medios en nuestra colectividad, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro sitio de trabajo. Ese llamado a veces, esa solicitud para que haya un control absoluto, eso es imposible en la comunicación. En Venezuela además hay libertad de expresión, se permite la existencia de medios nacionales, medios internacionales, medios comunitarios, medios alternativos, de tal manera que hay amplias posibilidades para la emisión de la comunicación. Uno tiene que entender que esas cosas, fue un parte, han sido denunciadas desde el presidente Chávez en adelante, el presidente Maduro, han denunciado las estrategias mediáticas internacionales, y Venezuela ha respondido también con estrategias comunicacionales. De tal manera que hay que entender que estamos en un proceso de confrontación de dos modelos. Y yo creo que lo más importante en este momento es que nosotros fortalezcamos la conciencia sobre el uso responsable de los medios. Bueno, muchísimas gracias William por haber hecho esas reflexiones aquí en la mesa informativa. Nosotros tenemos un tiempo muy reducido, son las 6 y 46 minutos de la tarde, y por eso debemos despedirte, pero sabemos que tú sabes muy bien que estás siempre bienvenido a la mesa informativa. Bueno, nosotros amigos hacemos un corte, al regreso vamos a estar conversando con sectores ambientalistas, mañana, el viernes, corrijo, un congreso constituyente de todos los movimientos ecosocialistas para hablar sobre este tema. Tendremos a unos compañeros, ya regresamos con más de Mesa Informativa.